Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, seguimos el día con noticias de James y el Everton, otra derrota para los Toffees. El resumen con los goles lo pueden ver en el video anterior, o por acá se los dejo en una etiqueta. Por parte de James hizo un partidazo, ya se le ve un poco más recuperado, tuvo dos oportunidades muy claras y una de esas fue un golazo, pero anulado. Esta derrota los sigue apartando del top 5 en la tabla de la Premier League, donde solo los primeros 4 van a Champions y el quinto a la Europa League. En estos momentos siguen en la posición número 6, hay que esperar las declaraciones de Carlo Ancelotti y de James también. ¿Ustedes qué piensan cracks? ¿Cómo le fue hoy a James a pesar de la derrota? Pueden opinar lo que quieran acá abajo en la parte de los comentarios, los estaré viendo todos. Pero en mi opinión James sí está más recuperado, tuvo muchos buenos pases e intentos de goles, pero no basta para un equipo que a veces en unas jugadas no lo acompañan. Ancelotti va a recibir muchas críticas, hay que esperar cómo avanza y que dirán en rueda de prensa. Antes de comenzar el partido le hicieron un homenaje a Maradona, donde Ancelotti tuvo un momento muy emotivo y se le salieron las lágrimas. Él y Maradona eran muy amigos y en el fútbol también tuvieron varios momentos. Por otra parte, la Juventus de Cuadrado no pudo ganarle al Benevento. Resultado final 1-1. Cuadrado tuvo buenas asistencias, pero no alcanzó para la victoria. Por otro lado gente, en estos momentos está jugando el Atalanta de Dubán, Muriel y Mojica, contra el Verona por la Serie A. En un rato les mostraré el resumen del partido con todos los goles. Un dato relevante de estos cracks es que ya están cerca de anotar su gol número 100. A Luis Muriel solo le faltan 4, tiene en total 96 anotaciones. Por otra parte, Dubán Zapata está a solo 3. Si bien toda su carrera la ha realizado en el fútbol italiano, ha anotado 97 goles con los 4 equipos en los que ha estado. Atalanta, con 52 anotaciones, es el equipo en el que más ha convertido. Cambiando de tema cracks, están en graves problemas las personas que le sacaron fotos a Maradona en la funeraria. Todos fueron despedidos, pero continúan las fuertes amenazas contra ellos. La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo 3 registros, de manera simultánea contra las personas que tomaron la foto. También serán citados a declarar por la Fiscalía, pero no fueron detenidos porque los supuestos delitos no son penales. Esta fue una de las versiones del hecho. Estábamos acomodando ya para llevarlo y me dicen flaco y mi hijo, como todo un pibe, levantó el dedo y sacaron la foto. Estoy recibiendo amenazas porque me conocen, soy del barrio, gente que le molestó, que nos van a hacer daño, que me van a romper la camioneta, mis hijos. Esta fue una de las muchas declaraciones que hicieron estas personas. Por último, Falcao sigue preocupando gente, ya lleva 4 partidos sin poder jugar. Todo apunta a que la lesión es más grave de lo que reportan los médicos del Galatasaray. El próximo partido de su equipo será el sábado 5 de diciembre, frente al Hatay Sport, día en el que Falcao cumplirá un mes exacto fuera de las canchas. Como siempre cracks, les estaré diciendo nuevas noticias sobre el Tigre en los próximos videos. ¡Gracias!